Amigos de Fuisquilucan TV, ¿cómo están? Pues yo con la camiseta puesta y el gorro puesto también, porque el día de hoy estamos en el Poyotón 2016, organizado por nuestro gobierno municipal y por supuesto por todos. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Comenzamos! En esta temporada del año, es importante dar y compartir. Es por ello que nuestro alcalde Enrique Vargas del Villar y la licenciada Romina Contreras, presidenta del sistema de Fuisquilucan, pusieron manos a la obra para repartir cenas navideñas con las personas que más lo necesitan. Bueno, el día de hoy, 24 de diciembre, estaremos llevando 1.544 cenas navideñas y 10.000 cobijas a 19 comunidades de Fuisquilucan. Este es un esfuerzo muy grande de parte de nuestro presidente, mi esposo Enrique Vargas y de todo el Viz. Bueno, pues el combo contiene un pollo rostizado, un litro de leche, un litro de jugo de naranja, al igual que un paquete de tortillas, arroz y frijoles. Y además, bueno, las cobijas que serán para toda la familia a las que llevan en los centros ejes. A través de una gran coordinación y trabajo en equipo, regidores, directores, presidenta municipal y presidenta del DIF, pudieron llevar miles de sonrisas a diversos rincones del municipio. De esta manera, no solo se cierra un año de mucho progreso en nuestro municipio, nos unimos compartiendo la felicidad que nos trae la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea el DIF! ¡Feliz Navidad!